¿Qué es la gestión de Matías Tasseta? Estamos desde el municipio, bueno, en la gestión de Matías Tasseta, somos padrinos como municipio de dos grupos de cambio rural. Hay uno que ya ingresó por todo lo que es cambio rural, que está ejecutado con INTA en Nahuelpam, que el promotor asesor es Francisco Benchumán, que también es poblador y está muy en línea en cuanto a la conmovisión y en cuanto a lo que es el turismo, porque Fran es casi técnico en turismo. Y en Persi también hay un grupo que se va teniendo reuniones, ahora por la nieve la reunión fue suspendida, pero hay varios interesados y diversificándolos la oferta en el lugar. Así que son dos grupos de cambio rural que estamos acompañando desde la Secretaría y bueno, ahora justamente para mañana nos invitaron, nos pidieron desde INTA una charla también de todo lo que es turismo rural comunitario en Cusamen. O sea, voy yo y Fran, que también está en Cultura, viene como por parte del museo y contando la experiencia de desarrollar propuestas turísticas. Sí, 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 es otra alternativa, caminatas con raquetas, bueno, todo lo que es la ruta de los cipreses, que es ese grupo que acompaño también de agroturismo a los cipreses, con las caminatas, las cabalgatas y propuestas también para todo el año, ¿no? Porque vos podés armarte el mate e ir a vivenciar o compartir a orillas del río o hacer una caminata a la Piedra del Sapo o ir al Perci Piedra de la Aguja, comprarte dulces, tortas fritas. Sí, son diferentes propuestas que vamos acompañando día a día. ¡Gracias!